Saludos camaradas, yo soy Lomás Ideas de Hoy, chico Estoy por aquí de vuelta en Scram Mechanic Y estoy por aquí de vuelta con Jairo Jairo, ¿qué es eso? Es mi coche Flor Hay que salvarlo Hay que salvarlo de este mundo Tiene que sobrevivir, es la última especie que existe ¡Mueve! ¡Muevelo! ¡Muevelo! ¡Eh! 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 ¡Oye! El tío Ha cogido y lo ha tuneado Le ha puesto un montón de cactus por todos lados Y yo aquí con mi coche ordinario, ¿sabes? Sí, pero ese coche me parece a mí que esconde muchas cosas, ¿eh? ¡No! ¡No te creas! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué va, qué va! Es solamente tu imaginación Bueno, pues a ver, Jairo me ha traído aquí a este mapa y no sé qué narices quiere que hagamos aquí Me ha dejado este vehículo y me ha dicho que vamos a hacer una aventura por aquí, pero no sé qué Sígueme, sígueme que empezamos la aventura ¿Qué es, Jairo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver... ¡Uy, uy, uy, uy! Ni que pintaba el coche, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! A ver... Voy a cerrar la puerta ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte título! Oye, estas ruedas son muy malas, ¿eh? No puede ser, no puede ser Venga, 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 que empezamos nuestra aventura ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Yo te sigo, yo te sigo Ahí, y... Ahora A ver, pues a saber lo que habrá por el mapa No sabes a dónde te llevo, ¿no? ¿Eh? No sabes a dónde te llevo, ¿no? No Pues... Pronto lo descubrirás A ver, que me irá A ver, aquí Hemos llegado ¿Qué ha pasado, mamá? ¿Dónde vas? Que ya hemos llegado No sé, ahí no hay nada, Jairo ¿Cómo que no? No ¿Seguro? Jairo, yo veo piedra, tío Yo veo ahí... Un monte... Y poco más Así que... Ya ve, ya ve, ya ve, tú ¡Fuera! ¡Eh! ¡Quieres a mi coche! ¡Fuera! Sabía yo que tenía tuneos raros Jajaja ¿Seguro, Loma? Que no hay nada Que no, que va a haber, tío Pues si hay piedra, nada más ¿Cómo que? Yo creo que sí que hay algo A ver, déjame, déjame Que pruebe por aquí Que investigue ¡Amigo! ¡Coño! ¿Qué cojones? ¿Y esa caja, Jairo? Bueno No sé, no sé Han estado haciendo reformas Por aquí, se ve Jajaja Ya dejando la caja al lado Que narices Y esa puerta ¿Te mola mi nueva casa o no? ¿De dónde ha salido esa? ¡Fuera! ¡Eh! 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 Se han hecho reformas Se han hecho reformas aquí A ver... ¡Vale! ¿Ahora como entras? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, hombre! ¡Está todo calculado! ¡Está todo calculado! ¡Uy, uy, uy, uy! Espérate, espérate ¡Empújeme, empújeme, empújeme! ¡Ay, no! ¡Empújeme! ¡Todo estaba calculado! ¡El empujamiento era para esto! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ata! ¡Madre mía! ¡Menuda entrada! ¡Menuda entrada! ¿Me vas a romper mi laboratorio secreto? ¡Bueno, secreto! ¡Hm! ¡Hm! ¡A ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aparcado! Ahora ya sé yo, gente, como habéis visto, esto es una pasada. Tenéis el creador en la descripción, como siempre. Y, bueno, ya habéis visto. ¡Aparca bien, hombre! ¡Aparque bien! ¡Aparque! ¡Ay! ¡Es que me ha roto medio coche! ¡No puede ser, Jairo! ¡No, no, no aparca! ¡No aparca! ¡Voy, voy, voy! ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡Tranquilidad! Yo, como podéis ver, le he puesto ahí un par de pistones al coche. Sí, aquí cada uno le ha tuneado a lo suyo. Yo le he puesto flores, el pistón, el bueno, así van las cosas. ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Por poquito, eh! ¡No me afecta! He puesto hasta pitones por un lado y todo, ¿sabes? Oye, está bien también hasta como sistemas anti-welker, eh. O sea... Sí, 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 porque te puedes recuperar. ¡Claro! ¡Qué pasada, eh! La puerta, bueno, nada... La puerta, hay que decirlo, está tremenda, tío. Por eso os hemos hecho la broma de que no había nada, porque es que parece, parece que no haya nada realmente. Pero sí, está la puerta. La puerta que nos deja salir y nos deja entrar a la cueva. Ya sabéis, hace poco pusieron esta cueva y... ¡Qué pasada! Oye, ¿y esta caja, tío? ¿Por qué hay otra caja aquí? Eso es de las reformas, de las reformas. No pregunto. Uy, uy, casi rompo una piedra. Venga, venga, vamos a explorar. ¿Vale esta caja? Ahora. Vale, ya está. Pues... Oye, me imagino que esto será grandecillo, ¿no? No por dentro, porque... A ver... ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae por aquí, Jairo? ¿Qué es esto? Lo guapo es que tenemos hasta salida de emergencia. Sí, ¿no? Bueno, a ver, había un hueco por arriba, ¿no? Ahora que caigo. Pues eso, eso es la salida de emergencia. Eh, manos, las manos. Hola, buenas. Venía a hacer una consulta, por favor. Ay, quiero que a más viera... Hola. Adiós. Ay. Te quedaste sin silla. No quieren que me espere, no quieren que me espere. Ya avanzo, ya avanzo. A ver. Oye, por cierto, por aquí le podría haber puesto las pantallas, ¿no? Que hay. Sí, no, bueno, sí, todos. Lo solemos comentar muchas veces, que aprovechan mods, ¿no? Porque lo de la puerta con las piedras es un mod. Sí, y esta puerta también está bastante chula. Pero, por ejemplo, mira, una cosa tan sencilla como el monitor, tío. Hay televisores, ya, en Scrap Mechanic. Ay, ay. Sí, sí, sí. Lo mismo comenté yo, porque es que los podrían aprovechar, pero bueno. Y cerramos la puerta. A ver, a ver, vamos a explorar. ¿Esto qué? ¿Cuántas salas tiene esto? Oye, ha aprovechado también los compartimentos, ¿no? Por lo que veo. Es que no lo he explorado. ¿Qué compartimentos? Mira, fíjate, está separado. O sea, no lo ha hecho todo pegado. No está pegado. Ah, vale. Ah, para que déme lo mal. Ah, está, está. Lo que descubrimos hace un tiempo. Vale, vale. Lo de separar los edificios. Para. A que me coño. Señor, ¿es usted el bombero? No. Ay. Madre mía. Pero no más. ¿Por qué rompe las cosas? ¿Por qué rompe las cosas? ¿Esto qué es? ¿Esto es la consulta? ¿Algo? Sí, sí. Porque claro, se supone que es un laboratorio. Es que esto no sé lo que es. Por eso te he hecho el bombero. Porque hay aquí un cartel de manguera de bomberos. Pues no sé qué es esto. No, Mac, no juegues a ser médico. ¿Por qué? Mac. Guap. Bueno, voy a dejar eso ahí mejor. A ver. Ah, vale. Estos son las luces. Y cerramos la puerta. ¿Son iguales o qué? Es una zona de mantenimiento, ¿no? Eh, noob. Oye, yo pregunto. O sea, veo aquí como una especie de kilófano, ¿vale? Y de repente, una sala con ruedas, tío. Que nadie dice. Y mira, y hay que ir haciendo surfing, ¿sabes? Por la pared. Así de guay. Oye, ¿y esto? ¿Esto qué? Estos son muy raras aquí. A ver, espérate. Ah. Esto no hace nada. Es una máquina de clonación, güey. Ay, tío, espérate. Esto yo creo que no hay que darle todavía. A ver. Esto no está conectado. Esto no está conectado. Ese botón no puede ser bueno. Ah, sí. En esta sí puedo entrar. Ah, ah, quédate ahí, quédate ahí. No, no te muevas. Ahí. ¿Qué me estás haciendo, Lama? ¿Qué me estás...? No te muevas. Bueno. Tú sabes. Pero, ¿qué clase de prueba es esta? ¿A dónde me has traído, Lama? Ya, ya me gustaría a mí saber qué es esto, ¿sabes? Porque veo que no hace nada. Me ha decepcionado un poquito. Adiós, Jairo. Adiós. Es el hueco de la basura. A la basura. ¡Uy! Joder. Has tenido suerte todo, ¿eh? Para volver. Las luces. Vale, entonces este es el basurero, ¿no? Básicamente. ¡Oh, qué chulo! ¿Eh? ¡Hostia! Mira, mira, tiene como una zona de... Ah, vale. Aquí es la trampilla por donde has caído. Pero está abierto esto, tío. O sea... Te podrías haber quedado aquí, tío. Esta podría haber sido tu nueva casa, Jairo. Pero mola, esta curva es como si hubiera una pequeña zona de vegetación dentro de la cueva, tío. Sí, se le ha puesto aquí palmetita, un poquillo de vegetación, tal, tal, tal. Está bien, está bien. Está chulo. A ver. Puede cerrar esto por aquí. ¡Uop! Y por aquí pues no hay nada más, ¿no parece? A ver. No, ahora ya tendríamos que seguir por el otro lado del pasillo. El otro caminito... Me imagino que serán habitaciones, ¿no? Sería lo más lógico, ¿no es? A ver. O no. O un despacho. O no, o sí. Aquí, por lo que veo, todas las habitaciones son compartidas, ¿no? Nos engañaron, ¿eh? Nos han hecho subir pensando que sería otra cosa. O sea, se han engañado. Oye, pues te lo juro, un poco más y creía de que iba a ser hecho un despacho, ¿sabes? Pero no, no, no. Las habitaciones. Madre mía, tío. He acertado. Hasta el lavabo tiene huella para abrir. No, es el baño, tío. Es el baño del jefe. Ahí tienes el inodoro, así que. Este es el del jefe, ¿sabes? En fin. Y con ducha incluido, ¿eh? También. A ver, al comedor. ¿Comedor? ¿Dónde? Bueno, esto, ¿no? Una sala de... Sí, 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 claro. Pero ves, aquí el detalle. Ha utilizado todo el mod para la cocina, pero no ha puesto las pantallas en el otro lado. Pues sí, tío. Algo tan simple que le hubiese quedado bastante bien, ¿no? Pues... Una lástima, tío, de que... Las cosas de aquí de la cocina no se pueden interactuar, ¿no? Con ellas. La nevera, que se podría llegar a abrir, ¿no? No sé. Algún efectillo. Me voy. Toma. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy. ¿Eh? ¿Ah? Me voy. ¡Ah! Uuuh, sube rápido, chaval. Uuuuh... Vale. Ahora. Esta... ¿Ves? Esto es la salida secreta. Esta es la salida de emergencia, ¿no? Ah, nos falta aquí el helicóptero. Pues nos vamos en helicóptero, si te parece, Jairo. A ver... ¿Ah, sí? Tenemos, tenemos, tenemos también... Es que se le ha curado muchísimo. Claro, las preguntas de Jairo, ¿sabes tú, no? Tenemos helicóptero, dice. Bueno. Tenemos... A ver, a ver, a ver, a ver lo que saca, ¿eh? Ojo a ver lo que saca. Este me da para las pinas, esto no se puede, esto... Esto, esto sí se puede. Hay pocos mods, no hay mods puestos, me parece. Hay poquitos. Esto sí se puede, no, no tengo ni idea qué es esto, pero bueno. ¿Qué es esto? Bueno, 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 nos vamos en avión. Bueno, se supone que es un helicóptero, ¿verdad? Se supone. Se supone. ¿Ah? A ver, a ver, a ver, maldito laca ahora. Pero la pregunta es... ¿Cómo, narices, se abre la cabina? Estoy listo. ¿Serio, serio? ¿Cómo se abre la cabina? ¿Esto? Busque, busque. Estoy buscando. Estoy buscando. No encuentro nada. Hombre, dentro se ve una silla, tiene que haber algún sitio. Hombre, a ver, está claro. Ah, mira, debajo hay un botón, ahí, ahí es el botón de abajo, naranja. Ya está, ya está. Ah, mira, que hay más asientos, eh. Ah, no, 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 no hay, no hay. Le he tirado lo dicho. Te quedas fuera. ¿Por qué te crees que me puedes ir en mi silla? Oh, 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 oh. A ver. ¿Qué nivel para seguir? Tiene el buce y todo. Esto tiene mala pinta de que nos vamos a ir poco lejos, eh. No, esto fue mala idea. Ay, tío. Vale, no, no, pero... Pero, ¿cómo se maneja esto? Me voy, me voy, me voy. Vamos a ver. Aquí hay un problema, Justo. Este helicóptero no se puede manejar. Me voy. Me voy al laboratorio. Esto no se puede manejar. ¿Cómo se va a manejar? Con WSD esto nada más, tío. No se puede. Es que tiene tres botones nomás, Jairo. Vaya tela. Mira que parecía un principio guay, eh. Y bueno, chicos, pues nada más. Vamos a dejar ya hasta aquí este vídeo de hoy. Como siempre tendréis el canal de Jairo en la descripción. Y la del autor de esta pedazo de construcción dentro de la cueva. Está bastante, bastante chula. Y nada más, Jairo. Pues... ¡Eh, eh, eh! Maldita puerta, tío. Que se ha quedado ya atascado justamente con el link, tío. Y bueno, chicos, pues nada más. Un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!